¡Fuerza la vida! ¡Fuerza la vida! ¡Fuerza la vida! Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. ¡Que digo la destrucción! Se creía que la salud era un privilegio, que mejor que fuera privada. ¿Y qué dijo el presidente y nuestro movimiento? No, el acceso a la salud es un derecho. Por eso, luchamos por ello. Para que ningún mexicano o mexicana tenga necesidad de migrar a los Estados Unidos para tener una vida digna. Luchamos porque los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos también tengan todos los derechos. Tengan acceso a la salud, a la educación, que haya reforma migratoria en los Estados Unidos. ¡Que viva la inclusión!